Estamos justamente en el predio del camping municipal, el Baniario estamos con uno de los competidores, Leo Mercado que va a preguntar más que nada acerca del circuito en sí y todo lo que se generó en cuanto a la expectativa de esta gran carrera la cuarta de la ciudad de La Mier Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar presente acá en este evento de los corredores, que han organizado los corredores de Montambay de Metán Agradecerle a la gente que vino de afuera teníamos mucha más gente invitada pero hoy se está corriendo una fecha de mal alcance así que, bueno, no pudieron venir En cuanto a la pregunta que me hizo, el circuito estaba muy lindo para rodar, espectacular aquellos que son rodadores y andan en ruta yo creo que se han divertido y han tenido una carrera extraordinaria mucho bien más de la mitad del circuito con muchísimo viento yo estimo más o menos unos 20 kilómetros por hora que teníamos el viento en frente como mínimo como mínimo lo demás todo bien los puestos de hidratación perfectos yo creo que no se ha quedado un corredor sin tomar agua que le haya faltado agua he visto pocos corredores con problemas mecánicos así que, lindo, sacando el viento muy, 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 muy linda la carrera sí, porque bueno, estamos viendo y seguramente está saliendo ahora el viento que es bastante importante y luego, lo hemos compartido con algunas experiencias también con otros competidores que decían justamente el viento en algunas partes era como una tormenta de arena bueno, cuando tomamos acá la zona desde el fondo de la Jujuyá en la punta del agua hasta el cruce viejo de la 16 era una nube de tierra una nube de tierra del viento que nos venía de frente así que, este, fue bravo aquel que le ha tocado pedalear solo este, la tiene que haber pasado pero lindo, lindo, lindo el resto es todo muy lindo bueno, y de cara a lo que será el cronograma ¿cuándo será la próxima fecha del campeonato local del Ciudad de la Mierda? bueno, ahora, este el próximo mes ya vamos a ver de reorganizar un poco con las fechas porque con un movimiento de fechas que ha hecho, este principalmente la fascismo nos desestabilizó no nos desestabilizó a los muchachos los puso un poco en aprieto con toda la gente que ya tenía la expectativa de venir para acá así que vamos a ver qué es lo que hacen ellos porque están cambiando las fechas por un motivo por otro lo desconocemos pero no importa no importa esos son son problemas que estos muchachos los van a superar será el mes próximo pero ya nos vamos a trasladar a las próximas tres fechas que están faltando el circuito de Valderrama bueno un placer como siempre a Don Leo y bueno, nos estaremos viendo cómo no muchísimas gracias nuevamente a ustedes por estar apoyando estos eventos que como han visto tenemos nosotros el 90-95% de corredores y acá de Metán no seremos elite de la elite como dicen pero somos corredores que metemos para adelante porque realmente nos gusta y vean acá no hay ningún tipo de interés ni personal ni de nada lo que queremos es mantener y sacar el ciclismo de Metán adelante muchas gracias